Hola Gente hermosa, ¿cómo están? Bueno, les cuento que hoy voy a hacer un unboxing muy especial de una cajita que me mandó Juan Muniz uno de mis seguidores hermosas y preciosos de México así que ay, nada me da un poco de ansiedad ya lo vi desde la tarde, lo quiero abrir al paquete, si ven que no les estoy mostrando la parte de arriba, es porque están todos mis datos y los datos de él pesa 6 kilos creo no sé, o 4 kilos, así que no sé qué puso exactamente, pero me da un poco de ansiedad literal, me da muchísima ansiedad porque les juro que encima tuve un lío con este paquete miren, les cuento lo que pasó les cuento lo que pasó, Juan al momento de enviármelo, se olvidó de pagar no sé si era algo del envío no sé qué era la verdad es que se olvidó de pagar algo y en el momento que me llega prácticamente me obligó el tipo, le digo yo no podía dejarlo entonces tuvimos que hacer un lío gigante llamando por teléfono 200 veces a UPS para que me entreguen el pedido y no había chance no había chance de que de que me lo entreguen y tenía que pagar más o menos como creo que 80 dólares para recibirlo y yo decía no lo puedo creer porque no sabíamos que iba a pasar eso directamente entonces de ahora en más si alguien me quiere enviar algún regalito me quiere enviar lo que sea me gustaría que primero lo charlemos por privado y lo vaya moviendo para que no vuelva a suceder este lío inmenso que me sucedió no sé qué hacer tengo miedo que se rompa algo y está toda rota la caja gracias UPS por romper mi pedido me encanta me encanta UPS gracias gracias no, les juro está toda partida la caja así que espero que no si me van a enviar algún muñeco si me van a enviar algo que pueda romperse por favor envuélvalo en estas bolitas que explotan porque si no va a ser una mierda y me va a llegar como la caja de Valorant que fue un troquelado fue armar del ego directamente la caja de Valorant cuando me enviaron todas las cositas ¿qué dices en Dinera del Valle? ay, les juro que me da ¿saben qué? ay, qué pena que se rompió la caja pero me da mucha emoción tener cajas que digan algo de México o sea, que sean cajas como importadas ay paren que voy a hacer esto para que ustedes puedan ver ahora que no tiene no tiene paren lo van a ver ustedes primero y yo no lo voy a ver miren si paren, paren no es una mala idea mostrarlo ay, ay, ay ay, ay es una mala idea mostrarles a ustedes antes que verlos yo bueno yo confío en cual yo supongo que Juan no me mandó nada subido de tono nada que no pueda mostrarlo jajajaja taran 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 jajajaja 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 gracias Juan por haberme enviado estos regalitos estas cositas jajajaja taran 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 jajajaja es muy gracioso jajajaja es que lo van a ver ustedes pero yo no jajajaja y miren si me aparece algo subido de tono bueno esto lo voy a hacer con Juan porque yo confío en que no me mandó nada raro jajajaja jajajaja ustedes van a ver van a sorprenderse por mi jajajaja jajajaja que son estas cositas jajajaja que es esto que es esto que está envuelto que 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 para 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 ay que menos mal que le pusiste notitas para que sepa que es dulce de tamarindo con forma de tamal pero que bonito se ven muy tiernos que lindo me encanta ay que jajajaja vieron que estaba bueno dividirlo en dos partes porque les voy a mostrar todas las cosas primero a ver esto que es esto ustedes lo deben reconocer apenas lo ven calculo esto se llama cachetadas desprende uno de los plásticos dobla varias veces hasta formar una paleta ay lo tengo que hacer rollitos lo tengo que hacer rollitos ay que lindo si 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 igual queres que la lea en vivo a la carta yo pensé que querías que lo lea lo lea en privado a ver esto esto se llama alegrías de que están hechas las alegrías gente es de maíz o es como si fuese a ver ay que rico tiene pasas de uva me encantan las pasas de uva ay saben a que me hace acordar esto me hace acordar a las croquetas de arroz es de amaranto es amaranto ay que buena onda es dulce no supongo si no es dulce ay muchas gracias estoy muy emocionada al ver esto esto dice pulparindo con sabor a mango ay hay varios hay varios paren 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 hay varios pulparindo de sabor a mango pulparindo gigante extra picante oh que dice salado y enchilado esto creo que me voy a divertir mucho y este dice pulparindo de sabor sandía de tamarindo natural que es el tamarindo gente no se que es tamarindo asi que voy a leerlos en el chat me gustaria que me vayan explicando que es cada cosita y a la gente que este viendo esto en youtube si no entienden que es cada dulce vayan a leer acá en el chat que nos están ayudando bastante estamos abriendo a ver que rico que huele esto no 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 palanquetas se llama no juan porque me enviaste dos palanquetas nada mas sabes que esto me lo voy a tragar de una no juan estas cosas me encantan es como si fuese un praliné acá estos crocantes me encantan el tamarindo es una fruta me dicen en el chat estas cosas yo las trago nada mas hola evil como estas bienvenidos a todos los que se van sumando en el chat estamos abriendo una caja que me llego de mexico con un monton de dulces un monton montonazo de dulces vamos a hacer varios videitos probandolos ahora los estoy leyendo y explicando y los vamos conociendo mejor dicho a ver este estos son parecen unos sticks estos no son mexicanos pero aún así te los envío espero te gusten muchas gracias juan que bonito gracias por el detalle no se que son son de azúcar esto esto le esto acá en argentina hay pero son como de azúcar hay de azúcar como coloreada eso es son polvitos de dulce ah entonces lo mismo que acá y esto es fun dip dice razor pole magic dip flavor with other natural flavors que miércoles es esto che no entiendo no se que es se que es dulce pero seguro me va a encantar porque me gusta todo lo que sea dulce a ver a ver a ver a ver esto que es a ver esto banderilla de tamarindo natural con sal y chile ay que boluda estaba leyendo en inglés traduciendo y abajo estaba en español que boba o sea yo me puse a leer el primero de arriba que dice natural tamarindo fruit candy with salt and chili y yo dije mmm que quiere decir esto y abajo estaba en español oh por dios siempre soy tan tarada porque una vez no soy menos tarada gente por favor a ver que es esto bueno este que era el cartelito palanquetes ay son caramelitos estos son caramelos no gente esto guíenme dice pulparindo si hard candy ah caramelos duros ay que por qué soy tonta soy re tonta de un lado está en español y yo leo el lado que está en inglés gente o sea soy muy tonta bueno tamarindo entonces una fruta como es la fruta de tamarindo extra spicy ahí sigo leyendo la parte en inglés ay dios mio ay no les juro que voy a hacer voy a probar un pedacito de cada cosa pero vieron cuando probas un pedacito así como muy poquito cuando es natural es seca aquí el tamarindo no es casi conocido no se a que sepa ah no tengo ni idea yo tampoco entonces quería ver la cartita what the fuck es un que es esto dice paleta de malvavisco con cobertura sabor a chocolate y gomitas mmm que rico que huele esto ay que rico ay estoy re emocionada me encantan los dulces a mi gente me encantan les juro que me re gustan mmm huele muy bien ay cuán te mamaste es re lindo esto me encanta pelón pelo rico sabor a tamarindo exceso de calorías exceso de azúcares exceso de sodio me lo voy a comer igual no me importa nada sabor a tamarindo esto que sería gente díganme en el chat que es esto dulce dice dulce enchilado el tamarindo es una fruta amarga que al ponerle dulce y picante se vuelve a agredir dulce y picante mmm es un exceso de todo esto un malvavisco con gomitas dulces que forman la cara de payaso a ver esto uy esto está medio derretido me parece esto se derritió porque parece chocolate ricolino bubu no sé que es pero me parece que se derritió porque está medio así como esto me parece que se derritió puede ser que sea chocolate gente esto miren bubu dice perdonen que le da el brillo es que es la luz si no chocolate con malvavisco ah están ricos fríos listo listo gracias descarado hola bienvenidos a calima bienvenidos a todos los que están en el chat estamos haciendo el unboxing de dulces mexicanos a ver a ver a ver a ver y estos son what the fuck cuantas paletas son de diferentes gustos me imagino no si estoy muy contenta tengo les juro no me están viendo en este momento pero estoy moviendo las patitas y como soy petiza soy chaparrita no llegan mis pies al piso no entonces estoy así estoy flotando con los pies estoy muy contenta esto dice paletas vero cupido esta bueno esta es de frutillita supongo o de si fresa cereza dice después hay esta amarillita que es de a ver de que dice caramelos vacíos sabor a frutas no dice de que esas tienen una frase tienen frases pero adentro o adonde o en o en el caramelo directamente tiene frases ay que lindo esto estoy muy emocionada gente a ver este es diferente este dice chupadedo rojo uy que es esta forma que forma rara tiene esto miren gente o sea tiene una forma rarísima tiene una forma rarísima ven ay tiene una forma rarísima este a ver ay me dan ganas ay gente me dan ganas de probar uno pero estos son re comunes o sea son de fresa quiero probar algo que sea de tamarindo a ver pero tampoco que pasa que yo quiero mostrarles soy yo hiperactiva gente disculpen quiero mostrarles todas las cositas y ir leyendo que es cada cosa porque no solo me ven gente de México me ven mucha gente de Colombia y de otros países este me ven de Costa Rica de Argentina de Uruguay y hay cosas que acá no hay ejemplo tamarindo yo nunca supe que era tamarindo pelón pelonete sabor a tamarindo ven y si yo llego a comer en este momento voy a tener algo en la boca y no se me va a entender nada así que disculpen si solamente los estoy mostrando a ver esto pinta azul ah esto es lo mismo del otro pero te pinta la lengua me gusta mucho la forma que tienen o sea me parecen muy lindas acá en Argentina los hacen re sin ganas a estos chupetines o sea son muy tristes los chupetines estos estas bolitas son picantes o algo de eso son picantes estas que dice enchilado dulce enchilado si tiene un poquito de picante no si pican un poquito no pican tienen dentro del pelón pelorrico es que quiero ir mostrando quiero ir mostrando de a poquito gente eso pasa a ver esto ay esto tiene se me cayó todo para ver esto que es esto esto son cucharas cucharas a que boluda tiene tenía tenía la nota gente cucharitas con dulce de tamarindo a la mierda esto si quiero probar porque esto es un poquito está muy difícil para abrir esto bueno ya está ya se me pasó las ganas esto bueno es un dulce más artesanal de tamarindo ven o sea está mucho más artesanal bienvenido a toda la gente nueva que se va sumando estamos haciendo un unboxing de dulces mexicanos es tamarindo es una fruta que es amarga y cuando se le pone picante y dulce se vuelve agridulce directamente así que vamos estamos mostrando todos los dulcecitos que me llevo en la caja a ver esto estos son mazapanes con y sin chocolate mazapanes de la rosa dulce de cacahuate dulce de cacahuate que rico que rico esto si lo voy a disfrutar mucho esto si lo voy a disfrutar mucho ay que lindo que se ve todo y este dice cubierto de chocolate me da gracia esto exceso de calorías exceso de azucares me voy a comer todo igual muy buenos esos dulcecitos ay me encantan me encantan cuidado que los haces pedazos ah ya los rompí todos gente igual están bastante aplastaditos si miren fíjense este fíjense este por ejemplo este está re aplastado así que que dice ábrelo con cuidado que se dice que los hace pedazos intenta sacarlos sin romper los míticos mazapanes esos si los vas a amar eh pero que tiene que es un reto lo de abrirlo bueno lo voy a abrir con ustedes si no igual este paquete es una locura como está abierto eh no solo los dioses los abrimos sin romperlos soy una diosa jajajaja lo abrí sin romperlo gente mmm es re rico parece como un mantecol pero un poquito más seco y más dulce mmm que bueno que está no pero no quiero no quiero no quiero distraerme porque ya saben que me distraigo muy fácil es como si fuese un mantecol tal cual mmm que bueno que está esto no lo rompí vieron no lo rompí miren me quedó perfecto me quedó super hermoso 10 de 10 gente 10 de 10 no 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 me quedaron me quedó re bien voy a probar ese poquito porque si no ya les expliqué se me hace mucho se me empasta la boca ay siguen los dulces gente me emocioné rompí todos los dulces si había alguno que se rompía ya está se murió ¿qué es esto? está pegajoso esto está pegajoso me voy a poner acá si alguien me dice en el chat que es aparte de ser una belleza mexicana es un dulce de coco cocadas se llama se emocionó más que con los auriculares pero por supuesto si son muchos dulces gente ay se me se me ensuciaron las manos a la mierda me limpio la ropa ¿qué hice? obleas ay las rompí las rompí yo sabía que iba a romper algo bueno gente ay son muchas obleitas obleas deliciosas obleas de cajeta voy a probar una oblea de cajeta soy muy infantil ay no puedo ay ¿por qué tiene que decir dulce de cajeta? obleas de cajeta a ver esto rollito de guayaba guayaba esto lo probé probé un ay que rico esto es buenísimo es muy rico esto ay me encanta esto me lo hizo probar Alexandra es mi amiga de Colombia me hizo probar un polvito un juguito y John también tengo varios amigos que son colombianos yo vivía en una residencia universitaria y tenía mucha gente que era del exterior y ahí probé los tacos mexicanos con todos los ingredientes mexicanos que emoción ay que emoción esto lo de la guayaba saben hace cuánto quiero probar ay me emocioné esto que dice las sevillanas glorias dulce de leche de cabra con nuez ay Dios como voy a engordar ay como voy a engordar voy a engordar y voy a estar feliz a ver esto dice esto dice las sevillanas también las sevillanas eh mini oblea con canjeta ay que infantil que soy no crezco más ay me volví a emocionar con la guayaba bueno les explico la cajeta es el órgano sexual femenino acá en Argentina por eso es que es tan gracioso decir cajeta y las conchas también es lo mismo por eso es que el video de los comerciales mexicanos que si no lo fueron a ver vayan a verlo está en la lista de la tóxica son reaccionando a comerciales mexicanos y son es me parece súper gracioso súper comido pero porque soy muy infantil o sea soy muy 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 infantil gente una persona adulta normal eh no no se comportaría como me comporto yo de escuchar cajeta y reírse o escuchar concha y reírse pero yo me río eso pasa no crezco más gente eh por eso y yo lo expliqué en la descripción del video lo escribí lo escribí en el título pero nadie lo leyó entonces por ese motivo eh recibí muchos insultos y recibí mucho hate porque piensan que yo me estoy burlando de México y nada que ver es porque acá en Argentina ejemplo decir chocolate café lechero con lechita caliente o sea se hace referencia a al al semen eh entonces eh por eso es que es tan gracioso decirlo así y por eso yo decía mmm cajeta con 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 leche con café con lechita no se que y decía comentarios así y me parecía super gracioso es por eso en realidad y no digo no digo más porque no quiero que me desmoletice en el video esto dice ustedes ya saben que ya me reía antes de leerlo a ver si se enfoca ahí Bueno, no se enfoca nada Pero es paletón de cajeta Ay, qué estúpida que soy Me agarro calor y todo Ay, me empiezo a reír Me agarra calor, gente Qué tonta que soy, les juro Qué boluda Ay, bueno, paren Y ya Ahí terminó Juan, necesito que me digas Si querés que lo lea en vivo ¿Qué es esto? Jenny Ay, está Leer primero antes de abrir las cosas Obviamente ya montré todo Es un poco tarde, Juan Me avisaste medio tarde A ver, dice Querida Jenny Ay, no, pará Me voy a largar a llorar seguramente Lo abrí al revés Ay Pucha, ya no se exhibiste Querida Jenny Espero que te gusten los pequeños regalos Que te he enviado No son tantos como en verdad quisieras Juan, son un montón Pero todos con mucho amor Pero todos con mucho amor Oh, mi amor Es solo una pequeña probada de este país Que tanto te ama No sabes cuánto espero con ansias El día que puedas venir para verte Abrazarte muy fuerte Y llenarte de besos Cuídate mucho Y recuerda siempre que tus pollitos te amamos Con toda el alma Estos regalos también Son de parte de ellos Y en cada cosa va un pedacito de nuestro corazón para ti Y bueno, nada Como dices tú Solo quiero agradecerte Que hayas aparecido en mi vida Y que la alegres tanto siempre No sabes cuánto Si alguna vez te preguntas ¿Por qué siempre estoy ahí en tus streams Likeando y comentando tus videos Y publicaciones Y apoyándote Con lo poco que puedo La respuesta es Porque la primera vez que vi un video tuyo Me robaste el corazón Con amor, Juan Muniz Oh Posdata 1 Disculpa mi letra Soy un médico frustrado Ey Se entendió re bien Tenés re linda letra Posdata 2 Espero que te guste tu regalo Sorpresa Está en el sobre amarillo El sobre amarillo Que voló en el piso Es decir Oh Muchas gracias Juan Sos un amor No quería llorar Porque no quería que se me corra el maquillaje Pero Si te referís a este Voló Directamente Ay no No quería llorar Che Que boluda que soy O sea No cambio más No veo nada Estoy sin Ah Les explico al chat Estoy sin anteojos Entonces Sin los anteojos Ay Me corrió todo Sin los anteojos No veo bien No veo bien No veo bien No Se ve todo Medio nublado Veo que es algo De Star Wars Es algo de Star Wars Si Ay no quiero romperlo No quiero abrir más rápido No se abre más rápido Ay 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 Me voy a pegar un cuchillazo Ay gente Lo quiero abrir más rápido Y no puedo Ay Por Dios Tiene demasiado Pocoso No quiero romper nada Encima Es lo peor Uy Bueno Chau auriculares Ya fallecieron Ya valieron Verga A ver Ay Soy Encima soy re torpe Para abrir estas cosas O sea Ya se dieron cuenta Que abrí Mostré todos los dulces Y después leí la carta Bueno Es bueno Es bueno eso Saben Ay Casi me apuñalo un dedo Ay Si Ay Había visto bien Miren esto Ay Que buena onda Se vienen nuevos llaveritos Si Ay Ay Me emocioné A ver Paren Que no No lo puedo No lo puedo abrir Sin Que huele Sin que huele algo Regalo sorpresa Oh Un Grago Que bonito Ay Es muy lindo Encima está en una posición Re cagada Ay Me encanta Oh Que bonito Es muy lindo Te repasaste Mi amor Ay Si Es un baby Yoda Se llama Grogu En realidad Ay Que bonito Que bonito Que bonito Oh Muchas gracias Juan En serio Muchas gracias Gracias Y quiero agradecerle a ustedes También que se quedaron Hasta el final De este unboxing De caja mexicana Lo van a ver en YouTube Gracias por ser una comunidad Tan linda Ay Estoy súper encantada Va a estar en el fondo Acá obviamente Y esto va a estar en mi llavero Así que no lo van a ver En el fondo Ay Estoy muy contenta Y esto va a ser unos tres Más o menos unos tres videos Quizás con una colaboración De Hermas De Gonzalo O alguno de los chicos También podría hacer O con Nico Podríamos hacer también La verdad que no lo sé Estoy Estoy muy Estoy muy emocionada Me quiero largar a llorar de nuevo Es muy lindo todo esto Gracias en serio Son una comunidad Re linda Son muy lindos Conmigo No veo la hora De ir a México Conocerlos a todos Me juro Quiero conocerlos a todos Me va a encantar Sacarme fotos con ustedes No se pongan celosos Por las fotos que subo en Instagram Que salgo a comer O cosas así Con algunos seguidores Se ponen re celosos ustedes Ay Estoy muy contenta Muchas gracias Ese hermoso Te regalo Esta cajita A todos Muchas gracias Y bueno Y bueno nada Vamos a ver Por finalizado Este video Para YouTube Y para la gente de Twitch Vamos a seguir reaccionando Y mirando videitos Y charlando Y Vamos a estar probando Probando Dulce seguramente Ay Estoy muy contenta Lo usamos un montón Lo quiero un chingo Todo 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 Muchas gracias Estoy sorprendida No puedo No puedo No emocionarme Te juro Va a ser un video De como media hora Gente Porque soy retarada Y esto que me dijeron Que iba Que iba a romper Al abrirlo El mazapán Era el nombre Que cosa más rica Muchas gracias Voy a disfrutar Todo Estoy muy feliz Los amo Basta Voy a cortar el video Porque si no Vamos a seguir Hasta mañana Y después me dicen Que extiendo mucho Los videos Los amo Los amo Los amo Mucho 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 Los amo A toda mi comunidad Hermosa De que seas Del país Que seas Te amo Un montón Y espero que pronto Nos podamos conocer En algún evento En alguna juntada No sé No sé Donde sea Gracias Gracias por estar Por ver este video Y por estar conmigo Acá en los streams Gracias Gracias Mua